ah es adelante sí pues ahí dicen que cayó un amor pero de moro eso lo viste tú se ve que había una ametralladora en el otro lado y caían y caían allí como tacos comencemos este documental para empezar conozcamos quiénes son los protagonistas las brigadas internacionales fueron voluntarios de más de 50 países que vinieron a españa para luchar contra el fascismo tras el fracasado golpe de estado y la guerra civil en la que se convertiría los últimos datos cifran en 59 mil 383 los voluntarios que conformaron las brigadas para luchar contra el fascismo español alemán italiano e irlandés que comenzaba a invadir españa esto se debe a la falta de documentación a los internacionales que ya vivían en españa al estallar el conflicto y los voluntarios que se unían sin pasar por un partido comunista lo que sí está claro es que desde su creación y organización hasta el día de hoy representan y representarán la solidaridad mundial entre países que ansiaban el fin de los totalitarismos y la dignidad de la democracia mundial las brigadas internacionales estuvieron prácticamente de una o de otra manera en todos los frentes de batalla de la guerra civil española siendo siempre las brigadas de choque en cada una de las divisiones donde fueron establecidas durante las contiendas compuestas en su mayoría por campesinos y veteranos de la primera guerra mundial fueron el baluarte de las campañas republicanas el país que más voluntarios aportó fue francia en segundo lugar alemanes y austriacos italia gran pretraña eeuu yugoslavia canadá cuba argentina perú bolivia avisinia polonia bélgica albania checoslovaquia hungría bulgaria suecia suiza países bajo rumanía colombia china japón chile brasil uruguay méxico argelia siria líbano irec egipto marruecos palestina y nueva zelanda tendrían representación en las brigadas internacionales en septiembre de 1938 se pacta retirar a los extranjeros de la guerra la república cumplió retirando casi por completo a los brigadistas pero franco miente y retira únicamente el 10% de sus fuerzas extranjeras que además eran soldados italianos que estaban en estados hospitalarios no aptos para el combate o declarados inútiles totales pero muchos de esos voluntarios antifascistas que no querían desistir a la lucha contra el fascismo se quedaron en españa hasta el último momento la última brigada en retirarse sería la 129 la llamada la brigada de las 40 naciones nacidos como brigada mixta y fundada por miembros del pump la 129 se refunda como brigada internacional en chillón a base de checos yugoslavos y polacos esta brigada afrontaría la ofensiva de aragón la de levante y finalmente participaría improvisadamente en cataluña compuesta por muchos batallones se organizaría principalmente en tres dimitrov duro diakovich y masarique la brigada sería contundentemente reforzada con tropas españolas aunque fugazmente participó en el frente de extremadura sería históricamente conocida por ser la última brigada en retirarse de morella permitiendo con su derrota el paso a binarov de franco y la división del territorio republicano quedando la 129 aislada al sur del territorio más tarde defenderían aragón línea a línea a través del maestrat cuturolense cada pueblo que se enfrentaba a las tropas fascistas siendo la línea de choque contra falangistas sublevados italianos y moros la 129 tuvo que protagonizar la defensa de la sierra del gudar y jabalambre ganando la medalla al honor colectiva y es aquí donde pondremos la lupa finalmente la 129 tendría que retirarse no sin antes aportar de manera improvisada en cataluña un núcleo de defensa en beach para permitir a sus compañeros internacionales salir por los pilineos hacia francia la llamada agrupación schuster fue la última brigada internacional en abandonar españa muchos por la lucha y otros por ser ciudadanos de los sudetes actualmente invadidos por los nazis en este documental amateur veremos finalmente sus trincheras hasta el momento ni tan siquiera catalogadas por ningún organismo oficial bienvenidos a las trincheras de la 129 para comprender lo que ocurrió en linares de mora primero tendríamos que mirar este mapa hablamos de finales de mayo principios de junio la 129 es destinada a este sector para guardar el máximo tiempo posible la defensa de esta zona posicionarse en los vértices más altos como candalear cerezal barracas 1501 1504 caballo y cerro brum la zona de candalear y de los cerezos lo veremos mañana pero hoy vamos a centrarnos en la zona al sur de paulejas que aunque se refiere al frente del 2 de junio el más tardío de la zona queremos llegar hasta aquí para enseñaros lo que ocurrió en concreto en cerro brum aquí fue el lugar donde murieron un tabor entero a manos del batallón dimitrov de la 129 brigada internacional que permitió guardar durante varios días toda esta zona en concreto me dirijo a más quemado lugar donde estuvo establecido el segundo batallón jacovic durante el 2 de junio como era de esperar en el pueblo ni cobertura y no puedo utilizar el teléfono para llamar a los propietarios de más quemado que es a donde íbamos yo tenía acordado con ella qué que iba para allá como es que no me puso ningún problema pero claro al no haber salna de cobertura no puedo ni siquiera de una llamada pero bueno vamos a ir a más quemado necesito entrar a esta pista así que voy a buscar ahora el sitio no es un adorno es una vaca bueno pues estamos en más quemado gracias a la familia por permitirme entrar a la zona y vamos a la cota 1501 donde aquí en este llano y detrás ahí habría un campamento de un puesto de control de el segundo batallón de la 129 duro jacovic bueno pues tendremos aquí la primera trinchera que encontraríamos en linares no sería la primera del oeste al oeste ni del oeste estaría justo en medio tendrá unos 15 metros 20 metros aproximadamente y veréis que hay una ondada hacia abajo excavado de hecho se ve piedra rota por cincel vale recordemos según vemos el plano la 118 división 25 cayó en su flanco y se creó como una especie de casi bolsa que envolvía a masarik y por lo tanto esta trinchera permitía darle un poco de soporte al menos en la retirada no está bien pero bueno es una trinchera y lo cual quiere decir que los planos y las investigaciones pues están en el acierto aquí tendríamos otro tramo esto sería un pozo de ametralladora estará apuntando a barracas habría otra línea de fusileros curva no sé si la veis aquí yo lo estoy marcando hasta ahí y aquí hay un montículo también que sería trinchera de humanos es errar vale donde estamos no es la cota 1.501 la 1.501 sería esa a la cual vamos a ir ahora lo cual quiere decir que la línea era bastante más larga si nosotros estamos ahora mismo aquí ahí para ahora en 1510 19 por los medios de cálculo nuevos pero estaremos aquí lo cual quiere decir que aquí ya había trinchera o sea hay dos trincheras como hemos dicho vamos a ver la originaria 1.501 y luego vamos a ver que divisamos en la 1.567 lo que sí podemos adelantar es toda esta parte que sería caballo vale que es el vértice caballo es aquí aquí también habría estado la el segundo batallón de la 129 por allí no es el sitio exacto porque las órdenes no pone las coordenadas sino el sitio aproximado pero tiene pinta de ser más alguien esa en esa en ese peñarco de allí como ya intuido la conexión entre las dos cotas entre la cota menor y la cota 1.501 hay una trinchera de enlace vale entre entre el batallón y empieza a hacer sobrecillo y ahora mismo en la cota 1.501 realmente no hay nada solamente porque aquí hubiera una biker una maxim y punto porque realmente ellos tenían esa cota también el 587 esa de ahí esa era de la 129 de hecho era la posición más adelantada bueno repasamos la historia más quemado posición de puesto de control del segundo batallón jacovic de la 129 allí estaría masarik tres pelotones del tercer batallón allí en esa loma que se ve allí estaría la 118 replegada se habría hecho una bolsa en esta posición jota 1.501 jacovic 1.587 jacovic punta de lanza para evaluarte por aquel lado vértice de caballo aquí lo llaman piedra caballo no sé por qué pero bueno caballo y cerro brum vale eso es muy importante allí se ganaría la medalla al valor colectivo la 129 y ahí vamos a ir hasta tarde esto tenía 10 años entonces y usted estaba quien más quemado no yo estaba ahí bajo en linares linares de moro cuando pasó el frente por aquí y que recuerda usted pues nada bueno yo sí y yo me acuerdo la zona roja era toda esta parte de valencia y usted recuerda haber visto soldados usted recuerda haber visto soldados soldados sí sí y y gente que recogieron hacer esas trincheras eran ya esto era el 36 37 y ya esté cuenta que ya fueron recogiendo y quintas para atrás el tren el 33 el 34 bueno empezando al revés y entonces por aquí ya está ya habían recogido hostia hasta la quinta el 24 que ya no les pudieron dar ropa claro ya no quedaba apenas nada de paisanos y eso lo llevaban a hacer trincheras porque venían las fuerzas que ya verás el 37 estuvo la cosa el frente ese de teruel ahí no la de marzo que se ve que lo dijeron algunos mandos dice pues les entraremos por la espalda ya que no pueden eso por un lado dicen no nos da pena les entraremos por la espalda y atacan por allá y en el mes de abril o por allá fueron atacando 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 por allá y llegan y el 31 de mayo vienen las fuerzas de franco que iban los moros en cabeza sí que dicen que allí en perro caballo bueno a ellos le llaman en los informes vértices de caballo sí que ahí cayeron muchísimos moros intentando llegar vamos un tabor al caballo sí eso es aislante sí pues ahí dicen que cayó un tabor eso lo viste tú llegan el 31 ahí y por la tarde bueno es que quiere aquí para señalar alejandro ya dicen pues ya ya vienen los 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 de franco o los los fascistas o la derecha bueno y sí sí al cabo un poco ya se aparte que delante quedaban unos cuantos rojos para allí y son saquearon las casas todos con la puerta abierta así para llevarse lo que podían y se retiraron porque ya ya venían los otros por atrás y destruyeron las casas o solamente la saquearon a lo que podían se eran 44 desgraciados milicianos que decíamos y yo como demonios bueno pues como bien decía alejandro era algo normal saquear los pueblos cuando el frente estaba en él básicamente porque era para subsistir de ellos y para no dejar nada al enemigo cuando llegase también hay dos cosas importantes en linares de mora que son dos puentes uno de ellos es ésta y el otro lo encontraríamos allí al final de la carretera estos dos puentes se dinamitaron lo cual hizo de toda esta parte para la parte de cerro brum no pudiera ser tomada en lo que retrasó totalmente la posibilidad de que de que de que franco avanzara por esta sierra a mi padre y un cuñado de él estaban allí mirando no sé qué vosotros qué hacéis aquí ya estáis delante nosotros oye pues esperar que vamos a a coger algo no sé qué se meten a casa que allí cerca pero los otros hasta canaus pasaron todo aquí todas puertas abiertas como demonios claro para que cuando llegara a los moros no quedara nada porque si no sólo quedaba la venían por atrás bajaban por allá por aquel cerro por allá por aquel cerro de allá aquello que hay allá sí la torreta que dicen porque ahí ahí el día antes una la aviación ahí descargaron una de al redios aquellos lo desarmaron todos pero bueno y ya cogieron eso el día 31 y seguramente tenían la orden aquí de tomar el pueblo y no pasará a la parte de acá que el río baja por ahí el río del pauleja y a la otra tarde ya tienen la orden de pasar cago en 10 pero los otros habían preparado aquel día en caballo y ahí en de la de sobre el caballo al ya que el cerro brun el cerro brun que está ahí y los víamos yo era zagal pero allá de él había un terraducho allí un balcón y un mal cuerdo eso que hay una subida y van subiendo por las paredes los moros pero arriba viene un tozálico que estaba pelado y hostia y tal como llegaban cada uno se ve que había una metralladora en el otro lado y caían y caían allí como tacos y eso eso será eso que dices tú el cerro brun con que nada se ve que un tiroteo por todos lados aquel barbilla y recuerda usted mucha artillería muchas explosiones y recuerda usted muchas explosiones como en el cerro vio usted muchas explosiones y aquello y al otro día ya se ve que mandaron retiradas y mataron mandaron retiradas y como mataron ya tantos moros y tantas hostias claro querían tomar el cerrico ese que allí hay en vista linares pero se ve que había una metralladora a la cerca y tantos como subían aquello lo barrián y caían mandaron retirar esos 22 italianos y ya cuando los italianos si tengo el informe y luego eso entonces me dijo a mí feliz a que usted se ha acordado de un montón de cosas y ya veo que es verdad ya veo que es verdad dejaron ya todo esto que subía por ahí el frente allá arriba por allá los de los de franco y por aquí estos esto era el segundo la segunda línea si la segunda línea en la primera era al frente en barracas y toda esa parte de allí enfrente que es una parte no sé cómo se llama creo que en el mapa pone por la zona de más de simón mate los tres y dos más decimos ahí los más decimos aún podías que estuvieran los rojos y un poco más allá los otros y claro claro si eso a finales de mayo lo que los más decimos y los cerezos todo eso cayó y entonces se pusieron justo aquí muy rapidito porque esta gente les iban diciendo para atrás y para atrás el día de 31 es con eso lo llevo bien en la cabeza de mayo de mayo cogieron linares pero también echaron el alto porque al otro día claro los barrían aquí no pudieron pasar y entonces qué hacer los de franco empiezan por allá allá abajo el río este de linares lo que marcha en total que el día 15 tomaron castellón el día 15 de junio y usted recuerda hubo aquí mucha represión cuando cayó linares pusieron a muchos aquí nunca aquí sólo murieron los de los que fueron aquí en linares no tocaron a nadie en val de linares sino porque en val de linares hay dos cosas no sé en val de linares puede ser yo está aquí en linares no murió nadie entonces nada es y quitar los moros esos lo que es del pueblo no enterraron a nadie hay aquellos días para que parecen ser que hay alguna fosa en el cementerio como hay fosas allí que dice que de la guerra pero serían de los moros esos que de cerros que mataron ahí vale pues nada pues muchísimas gracias alejandro muchísimas gracias a ver tengo que decir que no tiene mala pinta no sabe mal pero seguramente esto esté mejor recién hecho pero bueno esto será esto es un refugio unipersonal esto luego le pondría manta arriba le pondría la una capota y hueco pero esto sí vamos ya además si te das cuenta lleva la no son rectas porque si fuera una divisoria de un mira que va que vaya además aquí aquí hay aquí hay tirador aquí es ametralladora y sí para porque de aquí arriba y aquí por donde hemos ido al coche casi linares está aquí aquí debajo mira nosotros estamos aquí donde pone más chico poco pan aquí justo ahí estamos ahí pero en la parte de atrás no mirando el pueblo bien y aquí en el plano estamos y esto es un nido o sea bueno estamos aquí la divisoria de la no por eso si fuera una divisoria de del catastro por así decirlo de terreno no sería así mira un arco otro arco y otro arco son tres arcos esto digamos es para para el valle este porque luego la trinchera sube por aquí sube arriba esas ya serán al canto no no es todo esto es todo aquí está si es que esto está mucho es muy grande esto lo que pasa que aquí es muy pequeño sí pero me refiero más o menos más o menos donde estamos estaremos por aquí vale pues sí puede ser que sea ya puede ser que sea no será esta pared en concreto pero si en la zona de la actitud de poner más chico poco pan es esta casa es en la casa de ahí abandonada vale a valer a ver no puede ser sí que estar aquí seguro y de hecho no es que puede ser que puede que sea foso de es que no lo sé no tiene pinta pero si tiene posición hay veces que la gente cuando iba al monte pues la comida la tiraba en los años sesenta o setenta habrá suerte está grabado o está entendido no eso sí es yo creo que en los sesenta ya llevan publicidad de litografía o sea que la trinchera sigue por ahí igualmente el trabajo de fortificación aquí fue pues por lo menos dos tres meses antes además es que se nota que es trinchera porque la pisas y te hunde nos encontramos en un nido del batallón dimitroza y aquí nos tenemos mira el alto encero sal lo tenemos enfrente también que también habrás visto nos encontramos en un nido del batallón dimitroza dice las sabiendas populares quien ha tenido ametralladora se colocaron para divisar el cerro que llegaba hasta linares de mora allí colocaron una ametralladora fija en cuanto vio llegar las tropas moras tan solo en cuanto divisaron unas pequeñas tropas llegando abrieron fuego matando a gran parte de uno de los tabores que más tarde atacaría cerro brun no se lo esperaban no esperaban esos emplazamientos y ahí fue cuando comenzó el principio de la matanza del cerro brun no sufrí no sufrí no sufrí ¿Cuánto llevaremos hecho ya? ¿Unos cuatro kilómetros? Pero ha sido ininterrumpida, ¿eh? Es que lo que te digo Es que esto tiene esta piedra caballó Y tienes kilómetros de tensera Nada más es que está súper volando, súper volando Buenas, estoy en el Hotel La Vega En Alcalá de la Selva Bueno, me quedo aquí básicamente Porque buscando alojamiento Encontré este Que casualmente Hablando por teléfono Me enteré que era la dueña de más quemado Su familia era la dueña de más quemado Y por lo tanto pude pedir permiso Para poder entrar en su terreno Bueno, al margen de esto Mis conclusiones sobre el día son Que Linares de Mora Tiene un potencial muy grande Que es un pueblo abandonado O sea, lo que es El pueblo es súper bonito Pero yo creo que la comunidad de Aragón Lo tiene totalmente abandonado A Teruel también Y creo que Si fueran conscientes de Esa línea Solamente esa línea De 7 kilómetros que hay De trincheras Pertenecientes a la 129 Más luego Todo lo que quedara De la De la De la división 25 Y de De la 220 Brigada Mixta Estamos hablando de Al menos 7 kilómetros De De trincheras Entonces Creo que no son conscientes De lo que tienen Y de lo que supondría Conservar eso Conservar eso Supondría Puestos de trabajo En conservación Limpieza Reconstrucción Muchísimo turismo Y por lo tanto Mejor calidad en el pueblo Los bares Y los hostales Se llenarían Simplemente con un poco De turismo histórico Entonces Creo que En algún punto Del sistema No Nadie ha querido Recuperar eso Y las trincheras Están bastante bien Se pueden reconstruir Hay partes Que se pueden reconstruir Muy bien No os penséis Que las trincheras Que vosotros vais a ver Por Huesca O por Asturias Estaban así Estaban como las que hemos visto Ahora mismo en el vídeo Pero se reconstruyen Y se pueden enseñar Al público Pero bueno Al margen de esto Estoy muy cansado Ha sido genial Complementarnos José y yo Para encontrar Línea de trinchera Buscarle los sitios exactos Saber hasta donde pueden llegar Y sobre todo Que José Pues pueda personalmente Situar En Linares Donde estaba la línea Y encontrar sentido Pues bueno A muchas edificaciones Que encontraba Que Pues ahora con la línea Que trazábamos Ha podido encontrar A raíz de De los estudios Que he hecho De la línea de frente Entonces creo que Que es un punto de partida Muy bueno Mañana iremos A Pauleja Luego yo me iré Por la tarde ya No sé muy bien Hacia dónde Creo que a lo mejor Manzanera Y demás O Mora de Rubielos Y Y al final Acabaremos Con la mejor Operación La más ambiciosa Operación Para la 129 Así que bueno Espero que hayáis disfrutado De este primer día Y nos vemos mañana Genial Se me ha acogido El coche Seguramente por eso Las piedras Que hay allá arriba En el claro Fueran travesañas Esas piedras Están aprovechadas Estas piedras Darían aquí La trontera Pero la línea Está muy pequeña Es estrecha Sí Mira Lleva el año No sé Y la fábrica No Estas vainas Estas vainas No es de la guerra ¿No? Estas de un rifle de caza Este es de ahora Tengo yo Muitas descazadas Esta vaina no es de Qué putada Y por qué está justo aquí Pues porque saldría mucho Ahora han aprovechado aquí Para cazar No Esto es de Oh Qué desilusión Casi A ver Pero Pero Por como esta Está muy bien Pero estaba justo Debajo de la piedra Pero es que no está Fulminada No, no Es que eso es lo peor Qué raro A ver Si hay más Hombre Habiendo aquí una ametralladora Por huevos Tiene que haber más Que viene en plaza Esta macho Es que Yo digo un 37 Digo un 31 Pero no Es que esta bala Lleva hasta el brillo Desde luego Esta es la mejor Que Que por ahora Me encontré aquí Las de Cerro Brun Las de Cerro Brun Están bien Pero es que esta Está con la travesaña Entonces Esto sí que es un vestigio Importante Bueno Trincheras en este de sala Esto está muy bien conservado Pero se caería parte del árbol Y se las cargó a las troneras Pero bueno Que ya has visto Lo que cuesta hacer una tronera Con lo que hay en el suelo Que es que tampoco Se lo tendrían que currar mucho Esto por ejemplo El día que tiren este pino Que puede ser De aquí a 4 o 5 años Que mejor caer Luego se engancha con la máquina Para sacarlo a rastros Y a tomar por culo Y eso Yo he visto En zonas de esas Que ha pasado Menudo destroza hoy aquí A lo mejor Las pincheras Que se me van a hacer Aprovecharla Por después Lo saco de ya No es Solo puedes utilizar Con cualquier cosa Por ahí parece Que hay un enlace Sí Es que se le O sea Ellos así Tenían Ángulos Para girar El arma Sin descubrirse Ella Esta está bien Esta no No tiene Vente Vente por aquí Que la verás mejor Esta no es muy profunda Eso es porque Habían sacos encima O a lo mejor Es profunda ahora Pero a lo mejor Aquí arriba Había Sí, sacos Sacos Había sacos Qué mierda Que esto esté Tan destrozado Tío Esa Quiero que de aquí Te pasé Pues si Debes que te pasé A ver ¿Lata? Sí Será el número 30 Que encontramos Si ¿La quieres coger? A ver ¿Qué pone? Sí Sí Sigue 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 Seguro Y eso tiene pinta Leche condensada Seguro Que es Quieto No lo mueves No lo mueves Provincial Es que aquí se ve que te cagas Pone Merida ¿Merida? Sí Esto sería de carne Así pone matadero Pues esto también está muy bien Se nota que han caído las troneras Porque todavía están los espacios de las troneras O sea, esto sería reconstruible Vamos Estas se van a ver Estas al revés Estas se van Le quedan Nada, le quedan dos siestas En cuanto quiten los pinos Mira Esto es como Luego con el motosierro se derrama O sea, que esto va a pegar un carajo Aquí se va a cargar todo Voy a tomar un poco Sí Pero claro Esto lleva ¿Y quién tiene las competencias de eso? Esto pues es la DGA La comunidad autónoma ¿De Teruel? No, de Aragón Ah, de Aragón O de Montes Le viene una cartita Que todo esto lleva 80 años produciéndose Lo que le va a pasar Lo que estamos viendo en el ranchero Por eso me extraña que incluso veamos Este muro que sale arriba aquí O sea, este muro te podría haber llegado por el hombro Seguramente No, por lo menos Hostia, pero la veas muy bien consagrada Pues es de más inseguro Porque eso es de peine Las que he visto yo Vale, que va con peine No es Va con peine y además es de más inseguro Pues esta igual Igual sí que está Sí, esta está perfecta Que no lleva la fabricación y el año Es una lija muy fina Te va ardando Hasta que Hasta que pueda haber alguna numeración Hombre, no sé si es de Mossing O puede ser de un level Francés Pero esto es de peines seguro Porque mira como Si es de peine Es de la guerra No, pero esto vamos De trozo de pino Sin cuidar ninguno Ah, mira Latasito Yo cuando veo latas Cuando veo latas No, no, no Si no hablamos de latas de la época Esto es una salida Esto es de algún marrano Los atacantes atacan Cerobrun Porque están enfocadas a ese lado Otra cosa, no Pero latas de comida Mira, ahí hay una tapa también Pero no te hace a ti gracia Que las latas estén En superficie Mira aquí más Buah, se está lleno, eh Aquí hay una Pared Otra Pared Y aquí hay una línea de enlace Ya está muy fortificada Esta Y de cada De esto Y salida Sí, pero Aquí nos apareció Un pelín Tengo yo Tengo yo Para enseñarte Por eso se llamaba Pata de gallina Esto que hay aquí Es una pata de gallina Entonces claro Habría conectado Lo que pasa es que no sería Una pata de gallina Técnica Sería pues un enlace Un enlace Y entradas A cada una De las De las bocanas Una pata de gallina Sería una construcción Como su nombre indica Con forma de pata de gallina Que albergaría Tres o más nidos De ametralladora En raíz Aunque En la foto esta Que os estoy mostrando Que he hecho Sería así técnicamente Las que estamos Ahora mismo Pisando Tienen otro tipo De estilo Más adaptadas A la Holografía del sitio Y No tan recta Simplemente Sería como un grupo De enlace Pero básicamente La función sería la misma Esta función Se hacía para Cubrir un frente En concreto Para cubrir Un lugar Muy seguro Con un adelantamiento Un poquito más Con ese Objetivo Sería para Las tropas Que vienen Pero además Dar tiempo suficiente A las tropas Que hay detrás Para O recomponerse En las situaciones Que deben de estar O simplemente Batirse en retirada En este caso Sería Porque descubrimos Que estamos En una loma En el vértice Donde Encontraríamos El bivaque El bivaque Es la zona De descanso De las tropas Donde habría Ozol Donde Entre uno Y dos soldados Ocuparían Cada pozo Para descansar Y pernoctar Cuando no estaban En la primera línea De fuego Esto también Muy bien Medio se intuye La tronera Si Esto también Es pata de gallo Porque Hay otra Brigada Escucha Esta lata La has puesto Tu aquí Igual Estaba aquí Adiós Joder Este es Esto está Muy muy bien de hecho la parte de arriba de la tronera estará caída aquí dice que es ese cárcel para que limita el pino este es ahora sí y además lleva aquí otra tronera si te das cuenta están puestas abiertas en ángulo para poder girar y aquí habría otro esto seguramente llevará un tejado de madera con sacos y esto tiene toda la pinta de ser de de mortero mortero a lo mejor de poco calibre pero o podría ser el emplazamiento ametrallador a la tronera está pero bueno también podría ser las dos cosas pero tiene planta y se nota mucho y esto no se construye en dos días y esto no lo sé esto uso tenía en la guerra civil eso seguro pero puede ser que fuera una cabaña de pastor no es que no que va si es que eso es un emplazamiento de mortero esto es lo que me extraña que se encuentre es difícil porque esto se compraba en los años un mortero del 68 o el 64 si yo lo veo muy pequeños bueno ahora no sé y eso a 300 por ahora sí pero me hace gracia que está al lado de un emplazamiento que parece un sitio de un emplazamiento de mortero estaba en superficie si nada más que este trozo pesará como que va sin mortero tiene un mortero tiene el tamaño en una granada de mano esto tiene que ser artillería casi seguro o si es el recolector de latas a ver cuántas latas lleva a ver pone alguna de leche condensa alguna pero no y aquí no sé pero vamos todos esos peñoncillos esos son sitios de descanso unipersonal todo eso mira todo eso vamos para allá a ver si hay es exactamente la misma planta que abajo exactamente la misma si no en bueno esta será no en 3 no pero lleva tronera esto seguro voy a revisar voy a revisar el o sea lo que es la estructura técnicamente voy a revisar las estructuras aquí donde pone batallón aquí estamos aquí justo claro justo ahí de metro lo que mejor construían si te lo digo yo como están las trincheras de cerro pues te ríes pero no venían venían de la obra y esta es la misma estructura que las anteriores pero esto está mejor conservado buscaré la tipología porque como lo llevo en el coche llevo el manual de campaña pues puede ser que fuera puestos de control de pelotón cuadros de mando si hay que hay que decir un árbol lo quitaron luego esto a lo mejor lo aprovecho bueno pues desde mirador damos por concluido el frente de linares de mora muchísimas gracias a jose que bueno sabía muchísimos sitios y hemos podido encontrar muchas cosas hemos podido completarnos información el uno al otro así que perfecto y ahora vamos a comer y vamos a comer pasta vegetariana picante lo de picante no me di cuenta en su momento y no sé si va a salir para lleno o para mal pero bueno vamos a ello bueno no tiene mala pinta pero bueno como el viaje lo hago solo no pasa nada si lleva lubias bueno pues estoy en mosqueruela no hace muy muy buen tiempo ha caído algo y aquí en fuentes dice la gente del pueblo que sí que hay trocillos de la línea pero me han dicho que las pistas son inaccesibles de ahora mismo si voy con un turismo porque se han llenado de de agua de barro etcétera por pequeña lluvia y el relente y la humedad y demás así que esto es una nacional bueno parece una nacional y aquí que esto es esto es ágil pero se llama punta del mar del vicano pues si parece que generalmente se puede llegar voy a ver en google voy a ver qué hago con esto porque si no puedo subir aquí no voy a poder subir a bramadoras así que mosqueruela no podría visitar la línea bueno la pista medianamente estaba bien voy aquí a punta del mar del vicario que parece que estaría para allá y donde se supone que hizo el arte el 3 y el 4 y el 1 o sea dimitrófimo y masarique vamos a ver si logro encontrar algo porque esta zona está llena de peñones y de refugios de de vaqueros entonces bueno no lo sé vamos a ver vale esto sería una garita de enlaces no no cumple ninguna posición estratégica más que para allá es cierto que el frente estaba allí pero esto era un enlace entonces pero bueno viendo cómo está esto me parece que no voy a encontrar mucha cosa no sé si la veis ahí vamos a verlas la maleza un poco húmeda además pero bueno creo que estamos en el sitio os prometo por todo lo prometible que estaba buscando el emplazamiento si esto era entrinchar o no porque parecía mojones y os aseguro totalmente que cuando he dejado el mapa aquí mirad lo que he visto venga ya tú si estás sin percutir creo que este es un problema creo que ese es un problema si estás sin percutir creo que es un problema indudablemente de la guerra civil muy bien muy bien conservada vemos la inscripción y pone 25 em 1936 vale acabo de llamar a expertos en esto y me han dicho que sí que no hay problema pero que por luego esto no va a explotar porque sí pero luego que por seguridad la descargue en casa pero fíjate es que ya te digo ha dado la casualidad de que estaba ahí en ese hueco y ahora me da miedo mirar por si hay más cosas vamos a seguir un poquito la línea vale esto sería el enlace entre Masaric y Dimitros está bastante bien para ser la zona que es la verdad esto seguiría recto seguiría recto hasta dramadoras o sea estaríamos ahora mismo aquí donde hace la esquinita esto ya es Mosqueruela al final se ha encontrado bastante hace un poquito de frío de más ahora mismo estáis apoyados en la trinchera no vengo con ánimo de buscar nada ya lo digo y luego de de identificarla bien no es fácil vale sobre todo en la zona donde hay muchos peñones y bueno voy a seguir un poquito la línea pero estoy muy contento de haberla identificado y está muy bien voy a seguir la línea a ver qué encuentro bueno aquí la línea parece que para a ver si sigue por allí pero aquí como una especie de conglomerado de piedras y puede ser que aquí acabe y enlazarse de otra manera mirad el terreno o sea no creáis que es fácil pasar por ningún lado bueno corta la línea aquí no hay nada aquí a lo mejor habría pues alguna patrulla enlace o algún nido temporal y allí parece que sigue no lo sé voy a comprobarlo y si no voy a buscar un poco más abajo pero pensé que iba a encontrar más esa no está nada mal repito pero pero pensé que había más bueno la línea termina no he vuelto a encontrar conexión pensaba que sí pero era un reborde era este reborde así que no sé qué habría aquí seguramente sacos terreros otro tipo pero no es normal que esas estén y y no haya más por aquí pero bueno voy a ir hacia el lado contrario a ver si la línea sigue por allí bueno se ha cortado la línea no sigue tengo que decir que esto es algo extraño o por lo menos si hubiera lo mismo que una guerra yo esto lo utilizaría de bunker pero es algo natural seguro tenemos aquí un destrozo y por allí parece que no hay nada así que voy a seguir es que no veo absolutamente nada entonces no sé si seguir por aquí o bajar indudablemente eso que hemos visto es una trinchera porque hay una bala o sea nadie va a ir a dejar una bala en un peñón en una línea de mojones no sé vale no he vuelto a ver trinchera estas son las de antes pero quería comentar una una curiosidad como veis hay un travesaño aquí gordo este y ese vale esto se hacía porque si había un empazo de mortero caería solo esa sección y no toda la trinchera toda la pared caería solo de ahí porque esto haría de de fijo haría de soporte y la hemos visto en otras veces no me había dado cuenta pero bueno ahí las tenéis acabo de darme cuenta que hay otra línea pero esta está totalmente destruida por culpa de eso de los de los cortes de de pino ya ha quedado totalmente vamos masticada pero si había voy a seguir un poco para allá a ver que encuentro y ya me marcho porque creo que lo que hay que es poquísimo que es esa está muy bien pero solo he encontrado eso y de vuelta al coche nos encontramos otra esa no eso no es trinchera esto sí bueno pues esto es teruel bueno bueno cumplido día dado hemos visitado la parte de de verice candelar y el cerezal es el frente que había el día antes del que había el linares pero bueno yo creo que os lo voy a poner en orden en el vídeo madre mía llevo los ojos rojísimos llevo caminando muchísimo hoy he caminado muchísimo aunque vosotros los vídeos veáis dos trozos realmente son muchas horas caminando para lograr encontrar los sitios y seguir los sitios que es muy complicado estoy muy contento me ha sorprendido mucho la parte de 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 muchísimas muchísimos vestigios muchísimos restos de latas y cosas así que bueno pues que te aseguran que lo que estás viendo es eso que te lo confirmo y yo creo que el culmen ha sido encontrar esa bala sin percutir entera creo que ha sido personalmente muy bestia porque estás en ese momento en el que dudas si es o no es está orientada tiene aspecto pero puede ser una divisoria pero puede ser una divisoria de algún terreno de algo que hizo un hombre hace 10-20 años y resulta que tiene 80 años que es eso que es un parapeto y que bueno pues que lo has localizado y que ha sido capaz de distinguirlo y luego al margen de que sentimentalmente por lo menos para mí mi abuelo estuvo ahí entonces a lo mejor es muy romántico pero es como si la posibilidad de que una lata que hemos encontrado con una bala fuera suya esa posibilidad más luego el ambiente en el que estás el ambiente que están los pinos que no existían pinos aguapenas habían y claro todo eso pues ha sido un poco intenso pero ha estado muy chulo y mañana queda ya la prueba final mañana es subir a Peña Blanca que bueno personalmente creo que es lo que más me apetece aparte es un sitio que puede ser que esté bastante virgen y creo que también hay que decir que es una de las operaciones más ambiciosas pero más desastrosas pero ambiciosas de la 129 y tengo muchas ganas pero estoy muy cansado al final he tenido que buscar un hotel a toda prisa porque realmente no lo tenía y no sabía dónde quedarme y finalmente pues me he quedado en en un hotel que se llama Los Maños que está en Cerreón así que mañana tendré que bajar hasta Avejuela y bueno me quedaré en mitad que está Peña Blanca que intentaré intentaré no vamos a subir sea como sea y luego bajaré Avejuela y ya vuelta a Murcia hasta mañana para entender por qué Peña Blanca es tan importante debemos recapitular la 129 estaba en Candalear y el Cerezal al norte de Linares de Mora pero son empujados día a día hasta que el pueblo queda en pleno frente la brigada saquea al pueblo dinamita cualquier paso y se hace fuerte en Más Quemado Caballo y Cerro Brun lugar donde harían la épica de eliminar al menos dos aviones italianos y un tabor entero de moros por su eficacia son fugazmente trasladados al sector de Tales Castellón donde ganarían la batalla de Ayodar y de Sueras gracias a estas victorias y a la de Linares de Mora ganan la medalla al valor colectiva la mayor condecoración de la República Española de nuevo son trasladados a Levante al sector de Manzaneras pero el frente se verticaliza siendo emplazados en Peña Blanca al norte del pueblo de Avejuela el punto 11 de la línea Matallana o XYZ el día 27 de julio llega la orden más ambiciosa de la 129 deben de llegar a Manzaneras para generar una bolsa en la que aislar al menos dos divisiones la orden del 27 ordena tomar la cota 1558 se captura pero se pierde el día 10 de agosto llega la ofensiva a Manzaneras será en la madrugada del 11 de agosto ordenan que Masaryk ataque de madrugada por el barranco la cota 1558 en el flanco izquierdo a su vez Djakovic atacará entre las cotas por el flanco derecho una compañía de ametralladoras del segundo batallón se quedará en Peña Blanca mientras Dimitrov en el raso apoya con ametralladoras una vez tomada la cota 1558 una compañía de ametralladoras avanzará desde Peña Blanca a 1558 para dar fuego a 1572 este sería el modus operandi de la operación captura posición y avance por los flancos siempre apoyados por ametralladoras una vez repetido este movimiento en la cota 1572 avanzarían eliminando cualquier puesto hostil dirección vértice pelado la última fase de la operación la segunda fase tendría la misma dinámica esta vez Dimitrov atacaría frontalmente con la cobertura del fuego de la compañía de ametralladoras de Diakovich pero los flanqueos en paralelo en la línea de frente serían esenciales la división 25 apoyaría por la cereza una vez capturado vértice cabezo se lanzaría la manzanera cada movimiento y conquista no debía llevar más de una hora sería el objetivo que a la mañana siguiente manzanera fuera republicana y aislaran al menos dos divisiones fascistas en plena sierra de jabalambre me desplazo para ver las trincheras de Peña Blanca buenas domingo por la mañana el objetivo es la vejuela Peña Blanca cota 1558 y 1572 la verdad es que hace bien hace bastante bien espero que no haga mucho mucho sobre todo para grabar y todo eso que me escuché vale sé que os va a temblar muchísimo la cámara pero esta es la carretera a la vejuela que es la que permite que el pueblo no se quede incomunicado pero acabo de pasar una zona en la que era totalmente imposible o sea he tenido que ir en primera como que tres kilómetros ahora se acaba de arreglar pero agüita muchas veces que no veo nada y tengo que frenar bueno aquí tendríamos la fuente de la paloma hay un sendero de bueno de de senderismo pero recorreríamos 13 kilómetros andando por ese barranco para llegar ahí arriba que sería Peña Blanca voy a buscar un sitio de Samba Barranco del Lobo a ver cómo está a intentar llegar por ahí bueno os cuento la situación he salido a coger el mapa del maletero no hay gps evidentemente aquí hay una subida a Peña Blanca que parece parece que no es muy difícil hace mucho viento ahora unos 6 grados sensación térmica a lo mejor 3, 4 o menos yo antes he visto aquí como por la carretera una entrada de un río o sea como que el río cruzaba la carretera y veo que aquí ocurre este barranco por donde va se llama bueno aquí pone Sierra del Lobo pero se llama Barranco del Lobo pone en la minuta antigua y ese era mi objetivo yo creo yo creo que ahora mismo estaremos aquí no lo sé voy a ver si encuentro ese cruce aunque es muy pronunciada la es muy pronunciada la esta curva entonces quizás está aquí pero no hay paso por debajo de la carretera del río lo cual pues ya me desitúa mi objetivo es este aquí como veo que si hay cruce de río además hay dos salidas voy a avanzar un poquito a ver actualización he avanzado un poquito y me he dado cuenta que el río va por la parte izquierda entonces quiere decir que estamos en este tramo y acabo de encontrar un camino no sé si se ve bien ahí no, no se ve bien hay un camino mira ahí se ve hay hay sitio para dejar el coche hay un espacio que creo que no molesta a nadie en caso pero vamos que tampoco creo que por aquí pase mucha gente entonces voy a preparar mis cosas y vamos para arriba bueno son justo las 10 de la mañana hace muchísimo frío de referencia mío es ese punto para saber que el coche pues está aquí y he cogido una venda para marcar si necesito saber dónde hay un sitio pero bueno vamos para allá cojo de referencia para saber dónde está el coche esas dos montañas ya ha sido la primera parte queda todavía un poquito vale aquí hay restos de de piedra laminada eso es raro porque no sé por qué hay una pequeña onda dura allí no sé exactamente en su nombre de cobertura no me puedo situar ahora mismo he visto algo raro ahí pero eso amarillo que es no sé qué es eso amarillo es una casa de de pájaros joder qué susto bueno como está rota me va a servir de de señuelo porque aquí la arboleda esta es muy frondosa bueno la he dejado ahí y sigo intentando situarme creo que este es si no me equivoco el valle que hemos tomado de referencia o sea yo el coche lo habré dejado ahí hemos pasado esta arboleda eso debería ser peña blanca y esto debería ser sierra o bueno barranco del lobo entonces vamos a tirar pues unos grados allí no os voy a mentir si os digo que estoy ahora mismo desituado totalmente creo que esto que tengo aquí es peña blanca pero ya dudo si es la cota 1558 y estoy haciendo un alto porque estoy reventado me acabo de subir media media sierra del jabalambre hace mucho viento si no se me escucha bien lo lo sustitulo troneras troneras todavía no tengo seguro que esto sea peña blanca pero casi seguro vale tenemos ahí varias varias trincheras y aquí tenemos parece una un bivac aquí parece bivac pero estos son trincheras seguro mirad 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 la línea mirad la línea están aquí vamos a subir dios estoy súper emocionado porque no sabéis lo que han dado sí sí vamos seguro mirad 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 las líneas oh dios y estaban aquí oh y eso de allí eso de allí que veis eso en la cota 1558 esto es la cabeza de peña blanca vale pero es la segunda línea vale la voy a recorrer hasta arriba pero ahí ahí delante hay otra línea y allí debe haber otra allí la más grande esta línea sea la segunda la observación también habría tiroteo evidentemente hasta allí y allí continúa también vamos a recorrerla si veo algo que merezca la pena os lo grabo vale bueno aquí vemos que hay un pozo de metralladora bastante visible la erosión de todo no la doy por humana yo creo que es el viento mirad que buena línea por aquí la primera metralladora un poco más adelantada que la primera línea un poco más elevada perdón mira mira las trincheras madre mía las que hay allí mirad allí mirad 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 todas esas trincheras guau que locura que locura y está súper bien claro si es que para llegar aquí hace falta ciente la madre vaya vale por allí también parece que hay algo es y ahí hay elevación o sea ahí acumularon aquí se hicieron una trinchera de campaña aquí había trinchera de campaña bueno pues aquí está Djokovic vale segundo batallón Djokovic detrás de Saloma hay una cosa que se llama el raso ahí estaba Dimitrov y por donde hemos venido estaban los pivacs de la Masarik vale así que toda esta línea era del segundo batallón 129 segundo batallón Djokovic vale porque está todo caído ya que tendría el espacio que tendría esto es otra línea vale sería parte de la segunda línea enlace pues aparte enlace con aquella vale pues esto es una esquinera esto era para alguien que pasaba uno se metía aquí esperaba que pasara el otro lo que pasa es que todo esto que mirad mirad que cantidad de matorrales que me llega por la rodilla que por cierto me puedo pegar un carajazo meterme en un hueco pero bueno vamos aquí a ver esta esto está muy bien ya os digo creo que esto no tiene nada humano o sea creo que esto es el viento mismo que lo ha hecho voy a grabar sin el micro porque he visto que con el micro se revulnera mucho toda esa línea todo eso bueno ahora mismo hace poquito viento ya ha bajado no ahora ha bajado todo eso mira 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 todo eso mira que pasote que pasote cuando la historia se junta con la arqueología o como queráis decir con la geología mirad que fósil he encontrado 1600 metros una chapina comienzo a encontrar las típicas latas algo normal siempre las dejo visibles mirad esto yo teorizando vale wow que bien está esto teorizando esto es no no esto vamos esto casi seguro que es la misma planta que vivimos en los cerezales es la misma planta destruida menos mira no veo nada ahora miro vale la misma planta y esto sí que ya tengo duda de lo que pueda ser porque sinceramente esto parece acabo de escuchar un disparo digo no esto es parte de caza esto parece un bombazo no os voy a mentir un bombazo o es que es muy grande y muy profundo como para ser otra cosa o puede ser una cantera o sea puede ser que de aquí sacara la piedra para generar trinchera no lo sé pero desde luego está todo muy muy bien la lata esta vamos a ver si tiene alguna inscripción o algo esta parte como como veréis pues al ser excavada en piedra es la mejor bueno que se diriza bastante bien vaya repito estamos a 1600 creo 1561 1570 aquí esto tiene aspecto de otro bombazo así que si mi teoría fuese cierta la parte ahí donde estaba esa esa estructura al lado si sería un socavón de un bombazo creo porque estaría a lo mejor vería en el puesto de control y con la artillería intentarían darle no lo sé sigamos vale se me acaba de montar la teoría no son socavones de artillería son bivac son zonas de descanso vemos ahí el enlace de la trinchera aquí pues habría os enseño os enseñaré una imagen aquí en la esquina un refugio de campaña llevaría un techo con sacos mirad acabo de ver una cosa que me sirve para para concienciarme de que aquí hay una trinchera mirad oh que buena que buena acabo de descubrir otra cosa más vale mira esto es una lata vale si veis hay un golpe ahí ese golpe porque lo que habría dentro no salía y le pegaban un golpe con la bayoneta y sacaban lo que había dentro y luego si os fijáis llevo un alambre porque esto lo utilizó hoy se ha caído el alambre esto lo utilizarían para calentar agua para calentar agua que bueno eso sí vaina no encontró ni una bueno también es que esto es un destrozo esto sería la primera línea y a mí me da que esta parte la parte de la izquierda de Peñablanca que es eso que donde estoy me da que se castigó mucho con artillería da esa impresión ahora desde arriba veremos mejor todo pero es que no puedo no seguir la línea es un vicio ¿veis? toda esa parte está muy derrumbada y yo creo que es artillería esta es una vista desde el punto de Peñablanca vale vemos ahí toda la parte que he recorrido primera línea seguida luego debajo esa domilla vamos a seguir un poco y luego bajaremos ya a esa zona de allí son las 11.40 tengo todavía mucho tiempo voy a empezar a seguir la trinchera lo máximo posible hasta todas esas líneas de allí aquí ya parecen líneas vamos yo me juego me juego la vida aquí esas son líneas es que casi seguro pensad que aquí hay una ofensiva muy importante entonces mira tenéis que tomar bueno si es que ya lo he explicado en el S tenéis que tomar 1538 72 luego esa cota luego el cabezo y el puntal creo que se llama el pelado perdón vértice pelado luego el cabezo y luego manzanera esa era la la estrategia pero bueno ya sabéis como acabo sigue un buen tramo estas están bastante bastante bien y siguen bajando sigue habiendo otra línea sigue habiendo más líneas yo me parece ver hasta tres líneas estamos hablando de una brigada entera aquí o sea aquí estaba el 16 de salto Djokovic luego estaba la 220 por la derecha la 117 por la izquierda o sea era tremendo y todo por conseguir ese punto de allí y una cota inferior a veces se juntan a veces se separan pero evidentemente son surprise bueno chicos me acabo de encontrar un pequeño premio esto es un peine peine de fusil está muy muy débil pero bueno a ver si logro en casa restaurarlo o algo aunque se me está haciendo pedazos en la mano ya estaba ahí en superficie cuando iba por esas latas de ahí bueno vamos seguimos este es un parón también con todo esto que no sé muy bien que es no sé si vosotros podréis identificar lo que es si alguien lo sabe bueno pues que lo ponga en comentarios voy a beber un poquito de agua y sigo mirad esto las latas que he encontrado y ahí hay otra ¿la veis? y ahí hay otra y si os dais cuenta hay una en cada hueco en cada hoyo y eso es porque esto era la zona de bivaqueo ¿vale? zona de descanso de descanso en pleno frente pero de descanso ¿veis? más latas bueno pues ya sabemos que no hemos sido los únicos que han pasado por aquí ¿vale? esta casa pues yo no creo que lo que lo construyeran cuando el frente aunque parece que hay como unas troneras y demás y esto pues le pegarían pepazos pero esto este tipo de construcción ¿sabes? el pilar central me da que no digo que aquí no hemos estado nosotros solos porque hay algún guarro que ha dejado latas y pilas pero bueno ahora las recogeré y me las llevaré yo dado que este inesto pues no ha sido capaz de llevárselas aquí parece que habría algún cuarto un cuarto digo un cuarto en general me ha miedo pasar por aquí porque esto me lleva me llega hasta la rodilla vale pero aquí hay edificación de trinchera y posiblemente pues aquí estuviera el puesto de mando y claro es que tenemos la cota 1558 a poco pondré la medición arriba pero yo considero que eso no está a más de 700 metros bueno esta es la primera línea de frente aquí debería haber seguramente alguna ametralladora porque esos tronchos han sido traídos aquí y estaban arriba eso se habrá derrumbado y por eso están en la parte de arriba del derrumbe o sea que aquí habría alguna ametralladora seguramente y aquí ya empieza a notarse cuando no podían fortificar de esta manera tan cómoda y es que si veis aquí empieza a haber líneas de trincharas y excavadas son las 12 y 20 y sinceramente pensé que me encontraría más vainas y demás pero es que el terreno es súper abrupto lo mismo esto está lleno y no las ves pero encontrando el peine sabemos que esto es lo que es todo coincide y ya estoy súper orgulloso haberlo descubierto la verdad y para mí esta zona es súper importante la cota 1558 fue la última oportunidad de la 129 de lograr partir todo porque por entonces casi todo el peso recaía sobre de este sector recaía sobre ellos y y pensar que el frente era todo eso o sea estaba verticalizado totalmente entonces poder entrar por ahí y cerrar por manzaneras era vamos podrías hacer una bolsa poco esa parte sería una bolsa y cogerías a italianos atagores de todo bueno esto que encontramos aquí esto parece un simple hierro pero no esto es un hierro de preparatoria de alambradas con esto se hacía el inicio de una alambrada el otro pasa a saber dónde estaría encontramos otro unir de ametralladoras palizos que además se han caído prácticamente en la misma posición en la que estarían esta parte ya está más destruida esta parte está ya muy destruida se nota que se han caído las las construcciones o alguien también las habrá tirado por un momento he pensado oye y si esto y si esto reventó vale ahí está la trinchera aquí estaría el nido ametralladoras directo apuntando la cota 1558 eso que estaría allí pero si esto le hubieran pegado un bombazo pues mira metralla rosca de espoleta aquí cayó una bomba y dejó esto pues bueno que pues a saber que hay ahí abajo si hay algo de alguien bueno ahí estaría el búnker donde cayó la tilería aquí sigue la línea hasta ahí no sé si más voy a mirar pero allí ya tenéis la cota 1558 o sea la tenemos a nada a nada de nada mire todavía creo que hay más trinche delante pues aparte esta parte está súper bien con su profundidad lo mismo me la juego a bajar la línea sigue está muy muy cerca muy cerca pensé que ya terminaba pero es que allá está allí y creo que sería ese final del todo pero vamos es imposible meterse a buscar vainas y demás porque mirar el terreno a mí me cuesta andar aquí parece que termina la línea de construcción son y 40 12 y 40 y tengo un problema el agua y el tiempo llevo poca agua pero quiero llegar hasta la cota 1558 estará unos 500 metros a saber cómo estará para llegar luego vuelta que no es poco y luego conducir aquí también tuvieron que pasar las canotas es que están realmente muy cerca claro pensar que todo esto no era así parecido vale porque está bastante despejado de hecho es que no sé si ven las trincheras pero es que se ven perfectamente vaya bastante más despejado pero por el estilo pues sí sigue la línea tenían huevos mira la conexión está por aquí lo que pasa no me he metido por ahí porque hay procesionarias en los pilas y siguieron excavando en piedra en piedra pero es que sigue mucho más sigue muchísimo más hostia que me hunda no sé yo si voy a llegar a la cota la 558 mirad increíble palma palmo que iban hasta lograr llegar allí era la misión más importante del sector entonces tenían que lograrlo es casi imposible la línea sigue y sigue que vosotros imaginaros los ataques por aquí los ataques por debajo del valle o sea esto sería una locura una carnicería va a llegar esta parte de la trinche está fenomenal y le haría enlace con la última zona que uniría con el batallón Masarik voy a sentarme un rato aquí porque no os podéis imaginar todo lo que han dado vale ahora mismo estaríamos bueno hablo en plural siempre estaría aquí como aquí en este arbolito por aquí aquí estaría la cota 1558 o sea lo tenemos o sea yo es que ahora mismo estoy sentado espaldas al frente y estaríamos muy cerca el problema la hora se me va a echar un poco el tiempo encima agua no me quedarán más de 400 y para comer necesito al menos 200 para calentar la comida entonces tengo dos opciones o me voy a la 1558 y me vuelvo a toda prisa bajo por el barranco del lobo y como en el coche pero claro es que estoy constantemente bebiendo agua estoy constantemente bebiendo agua porque aunque vosotros penséis que hace sol estaré como a unos 6 grados o con viento entonces estoy sudando pero no me puedo quitar la chaqueta ni nada y estoy consumiendo mucha agua me tendré que estar yo más vale esto seguiría esto se harían montículos temporales hay otros ves todos esos son temporales son para observar golpes de mano etcétera esos tenían muy poco estaban prácticamente tirados en el suelo y eran preparatorias para ataques ahí a esa cota 1.558 voy a ir un poco para allá para ver y sopesar si voy o no voy no hay hay ahí un valle no me la voy a jugar pero bueno esa era la cota 1.558 contra eso ese era el objetivo y eso de la olla del moro que bueno en términos estratégicos era la cota 1.572 y y sinceramente imaginaos que no estaba en estos árboles pues sería increíble el rifi grafe directo continuo todas estas posiciones adelantadas temporales para poder cubrirse constantemente esto sería vamos un pasote yo venía a descubrir si esto estaba aquí o cuánto había o y y brutal o sea esto es brutal no os podéis imaginar o sea es increíble que esto no esté catalogado ni reconstruido ni mantenido ni señalizado esto esto vamos vale oro bueno vamos para arriba voy a hacer unas fotos arriba y vuelto al coche bueno subiendo aquí estamos de nuevo en la casa esta uy viento iba a hablar le he mandado una hora a mi padre porque mi padre está muy emocionado con esto y mirad lo que he encontrado es una espoleta es una espoleta de bus y también he encontrado esto a ver un segundo que estoy metiendo manos en el bolsillo mirad lo que he encontrado y creo que es de de Nagan tiene toda la pinta de ser de Mosinagan y no sé lo que le habrá dado por aquí parece que le ha dado otra bala o no o eso será salida de gases o algo yo que sé algún golpe que se llevaría o después del tiempo que saldría por ahí bueno sigo hacia el coche bueno he encontrado varias cosas de metralla menor pero ya marcho ya voy a localizar la bajada que habíamos localizado antes que es ese valle y y nada deciros que ahora mismo como para despedirme no estoy porque estoy muy sobre excitado por todo lo que he encontrado y y estoy muy contento porque en general ha sido un un ejercicio de investigación todo esto son muchos años investigando y y buscando donde estaba mi abuelo buscando los sitios donde estuvo y al final y al final estás aquí ¿sabes? lo encuentras encuentras restos y hijo del macho y te alegra ¿sabes? y te quedas flipado te quedas flipado pero bueno como está la vista laboratorio de casa y demás ya me despediré ahí bien de vosotros y más tranquilo ahora os voy a enseñar vamos a comer en el coche aunque todavía tengo que bajar ¿vale? ahora nos vemos ya me jodió el tobillo izquierdo la bajada muy jodida fui quizajeando para intentar pillar plano pero vamos es que aquí hay que venir a propósito ¿eh? no te vas a perder por aquí ya te lo digo vale tengo que deciros que estoy un poco perdido no no encuentro las referencias que había puesto sé que la referencia última que tenía es un valle que hay ahí detrás pero no sé si estoy muy a la derecha o no no lo sé a ver si encuentro los coches ya vale no os voy a mentir si os digo que que no tengo ni idea de dónde estoy no no me suena este bosque no había dejado la referencia de la venda a la entrada del bosque no la he encontrado me confundió con con este tipo de vegetación que había en una rama y pensaba que era la venda y bueno no he llegado me he dado cuenta que no no sé para mí bueno voy a tirar hacia la montaña de enfrente que medio se divisa y a ver si es suerte si no pues buscaré carretera y la seguiré en algún momento me he saltado la venda pero he encontrado la caseta del pájaro por eso hay que dejar señales bueno la venda biodegradable tampoco hemos ensucia mucho mirad ¿me acordáis de esa piedra rara que hemos encontrado antes? pero ahí está bueno bajado al coche el coche el coche espero que no me lo hayan reventado tranquilos no hay riesgo de incendio tengo que decir que el aspecto parece comida de perro pero no me he cruzado con ningún ningún alimento de estos de los tres que he comido que haya estado malo o sea todos han estado super buenos la verdad y valen poquito o sea valen a lo mejor 4 o 5 euros como mucho y tú te preguntarás ¿qué ocurrió durante el ataque? el ataque fue organizado para las 4.20 de la mañana Djakovic se encargaría de atacar la cota 1558 mientras tanto Masaryk cambiaría un poco el plan para atacar las 72 el ataque se produciría a las 5.20 contacto con el enemigo pero tan pronto como se inició fue rechazado el plan consistía en que la artillería disparara su primer disparo a las E-30 pero por una causa desconocida no disparó hasta las 9 de la mañana así que Djakovic y Masaryk se unieron para atacar la cota 1558 a las 7.30 de la mañana ya estaban totalmente fuera de plan aún así ese ataque fue rechazado quedando la mayoría de la brigada a menos de 150 metros del enemigo luchando durante horas intentaron dos ataques más pero fueron rechazados así que Dimitrov se fue a Peñablanca para atacar finalmente como una brigada entera la cota 1558 a las 9 de la noche hicieron su último ataque estuvieron todo el día atacando tras esto el enemigo les bombardeó con todo mortero artillería ligera durante horas luego se tuvieron que batir en retirada al cabo de la campaña esa noche 164 bajas de la brigada un número excesivo tras la lucha en la campaña del jabalambre fueron llevados a Valencia los internacionales cruzarían de Valencia a Barcelona y este sería el fin de la brigada 129 que pasaría de internacional a mixta los internacionales abandonaban España bueno pues ya estoy en casa y no quiero repetirme mucho con mi pensamiento con mi pensamiento final yo creo que el gobierno de Aragón debería ya de hacer algo con esto ya ha enviado el dossier ya tienen toda la información y cada día que pasa y no lo no protegen eso no lo reconstruyen no lo limpian de explosivos de restos creo que es un error creo que esto es muy fácil y que deberían tardar muy poquito respecto a esto como ilustrador si me seguís en mi Instagram que es Javi Codina espero pronto poder daros noticias sobre algo relacionado con la 129 no tardará mucho y a los que no bueno pues muchas gracias por ver esto para mi es importante este viaje por muchas cosas pero creo que de este viaje salen muchísimas cosas más importantes relacionadas con patrimonio y con conservación de vestigios de la guerra civil sobre todo me gustaría decirte a ti si eres de esta gente que va con detector de metales no te acerques por favor porque es un sitio muy peligroso y todavía está muy virgen y creo que debería respetarse lo máximo posible los vestigios porque siento decirlo así si te molesta pero soléis destruirlo todo cuando buscáis y realmente para llevaros cuatro vainas y dos peines pues no merece la pena tocar esto que vale muchísimo y al resto bueno agradeceros que hayáis visto el documental ha costado mucho muchísimo tiempo años en investigación el viaje monetariamente y de esfuerzo ha costado muchísimo más pero bueno quiero agradeceroslo a todos muchísimas gracias y si tenéis alguna duda alguna pregunta referente a cualquier cosa podéis ponerla en comentarios ¿vale? muchísimas gracias a todos gracias a todos Gracias.